hola gente como están espero que más que bien yo acá un poco con la voz deteriorada pero no podía dejar pasar más tiempo les vengo a traer miren que me reventaron todos los canales de mensajería privada posibles todos me los reventaron en todos lados me lo pidieron y pensaban que yo me iba a olvidar pero no estaba con problemas técnicos y ahora ando con problemas de garganta pero quiero creer que esto se solucionará en unos días pero más tarde no creo poder les vengo a traer el review del capítulo número uno de free dive to the future we pensar que en 2016 estaban todos en pánico porque había renunciado y todos se comieron el viaje que iban a cancelar la temporada está la tercera temporada y acá estamos con este inicio de tercera temporada es es como soltar un fósforo en medio de un carnaval de alcohol es lo único que tengo para decir porque me parece que se viene alto pute bueno voy a hacer un review bastante voy a dejarlo pasar les confieso que no sé cómo voy a hacer para grabar el review de este capítulo 2 que sigue no sé porque tengo la agenda muy cargada tengo muchos compromisos exteriores tengo en fin y se viene bastante pesadito estas dos semanas que siguen así que vamos a ver cómo la piloteo pero este primer capítulo evidentemente a ver siempre empieza con el mismo estilo la onda esta de hablar el agua como tema principal y el hecho de que está viva bueno haru en el agua nadando desde temprano y un macoto que le tiende la mano para saludarlo y sacarlo del agua pero esta vuelta a haru lo tira y cae bien algo novedoso eso me gustó digo pero el mismo inicio siempre como para no perder la costumbre entonces luego de esta secuencia macoto y haru hablándonos hablando un poco sobre esto de lo de siempre porque es lo de siempre haru no puede vivir sin el agua y que luego si macoto le pregunta si ya llegó a sentirse como una persona normal o sea del montón a ver si llegó a ser no sé un ser vivo como un ser vivo más que una planta en realidad hay una diferencia en todo lo que está sucediendo y es que las cosas ahora sean en tokio no en la temporada anterior los chicos habían terminado la preparatoria y haru decide hacer carrera de nadador profesional y macoto decide estudiar profesorado de educación física bueno volvemos a la charla en esta que estaban teniendo los dos y luego de eso llegaron a la estación de tren y acá una escena muy simbólica ponele los dos tomando el tren y despidiéndose cada uno en sus respectivos trenes no tan cada uno ahí que obviamente se dan en direcciones opuestas no quiero tirar arena pero la maco haru habían explotado ya un poco con eso no sea les gustó la escena y al parecer habrá para todos los gustos en esta tercera temporada haru se quedó pensando no cuando iba en el tren esto de bueno ser finalmente una persona normal mientras otro otra persona no no rin claramente no esta vez no es rin no te puedo creer se preguntaba más o menos lo mismo o mejor dicho afirmaba que él nunca iba a ser normal y medio que tiene fundamento no para decir eso bueno el que se estaba preguntando todas estas cosas era y cuida se acuerdan de y cuida que apareció en starting days y apareció también en timeless medley y su amiguis que apareció también en timeless medley y si no la vieron pues véanla o no la vean no sé hagan lo que quieran que se llama hiori le dice que nunca va a ser normal eres un subnormal les dijo y obviamente fue un cumplido no medio raro este pibe va a los dos no más son raros en meanwhile en australia rin ahí tirándose unas líneas en inglés o sea a ver posta yo no puedo superar los diálogos en en australia o sea porque se van a esmerar para que todo sea en inglés no pero no les sale bien o sea lo siento japón i'm sorry but no 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 bueno haru llega a su universidad hidaka para que sepan el nombre perdidísimo como siempre en medio de tanta gente y quien sale a su encuentro es asahi se acuerdan de as de asahi starting days porque hay que hacer todo el rollo otra vez bueno hablan un poco y le dice que kisumi también está en la misma universidad haru le dijo que ya lo sabía el otro como que se frustró no porque no tuvo la exclusiva y lo sabía porque el hermanito de kisumi nadaba en el club de iwatobi bueno y ahí bam arrancó el tema que importa ponele el tema de nadar y ambos están yendo tanto haru como asahi estaban yendo a su primera práctica o sea que iban a ser compañeros esto se pone interesante pero creo que más interesante se pone cuando ves que hay gente conocida en ese grupo ya gente más vieja no como el ex capitán del samezca mikoshiba que estaba ahí también volvemos a australia harin le presentan un un tipejo que solía vivir en japón lo digo muy así porque es el primer episodio y bueno vamos a mantenerlos así todas relajadas por ende habla en japonés no se llama mija y qué clase de chris giacometti de cabello largo es este porque posta tiene como el mismo diseño es una onda así como yo dije what the fuck es el papá de chris o qué what y le elogia los músculos repito qué clase de chris es este tono y como para enlazar no la conexión entre erin y haru muestran una escena combinada al mismo tiempo cada uno en sus respectivos lugares no ambos nadando porque en la práctica de la universidad había que presentarse no y tenían que mostrar su estilo el estilo que más se lucían y bueno haru nado su estilo libre y por otro lado en australia es como que este mihael quería verlo en acción a harin y entonces bueno en fin cuestión que como tanto por su lado haru como harin era como que se imaginaban que estaban compitiendo contra alguien o sea entre ellos mismos y cuando llegaron a la meta en el mismo tiempo cada uno miró como para un lado diciendo dónde está la persona contra la que estaban nadando y bueno en fin su imaginación o sea qué sé yo una escena rara pero fue un código digamos como para enlazarnos que ellos siguen conectados en algún punto por otro lado el que está menos al pedo en realidad macoto al terminar la clase le ofrece sus apuntes a un compañero y ahí le suena el celular y era naguisa el compañero decía che esta es tu novia no 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 es un flaco pero tiene nombre de mina ajá naguisa que le estaba chusmeando sobre los nuevos integrantes del club de natación de la escuela son tres se llaman romeo shizuru y ayumo y luego de varios intentos de fotos porque quería mostrarle fotos de los chicos se tomaron una grupal y rey salió movido así como para variar no y se la manda macoto el celular de macoto después tuvo otra llamada y lo llamó a saji desde el celular de haru digamos maco no lo reconoció así que el que habló fue kizumi después para decirle que estaban tipo los tres todos juntos y luego se terminaron juntando los cuatro en el café de la suegra de la hermana de asahi va ahora la hermana es la encargada digamos y ahí tanto haru como macoto y también asahi se iban contando que bueno cada uno de sus respectivas escuelas habían tenido que armar un club de natación de cero desde pintar la pileta y demás cosas bueno era como lo que tenían en común no y luego vieron un par de fotos viejas y se acordaron de icuia ojito con icuia atención peligro 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 porque icuia acá ya me está haciendo ruido ya ya hace ruido ya fue ya todos ahí se quedaron medio bajón porque no se pudieron despedir bien de él alerta alerta cuidado cuidado y también en otro factor cuidado 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 es que este icuia se había ido con su hermano mayor se acuerdan de su hermano mayor se fue a eeuu desde segundo de la secundaria y medio que la verdad no estuvo nada con los chicos y ya veo que fue una despedida medio aquí lombada como que nadie se habrá despedido y habrá quedado resentido hay john yo bro al final terminaron hablando del torneo intercolegial de novatos como que ayer iban a hacer su debut haru y asahi pero adivinen quién se quedó depre a ver quién se pudo haber quedado depre haru quién más quién más se acordó del último fracaso que habían sufrido en equipo sea ese allá en la secundaria y que lo notó icuia tan frustrado y obviamente no nos podía faltar saber que era de la vida de sos que la lisiada que obviamente sigue yendo al médico por el tema del hombro que de todos modos pueden andar un poquito lo vemos en su casa intentando escribirle una cartarín yo me pregunto no es más fácil escribirle un mail mandarle una vía por whatsapp una video llamada amigo no sé vivo tenés smartphone lo menos que puedes hacer es eso o sea que haces escribiendo una fucking carta en pleno siglo 21 no sé está bueno ser romántico pero en esta trama llena de quilombos necesitamos fluidez y operancia comunicacional y eso no estaría pasando bueno los chismes del torneo de novatos llegaron a la pileta del samezca por medio de anaisa obviamente acuérdense que ahora el que quedó de capitán fue nitori y la cosa es que anaisa le desembucha el reencuentro de los otros con sus viejos amigos y esos que que estaba escuchando todo porque el chisme le puede porque el chisme le puede a todo en esta serie y cuando lo nombraron a icuia sos que dijo que lo había visto en el torneo del año anterior y que se había quedado impresionado ahora resulta lo que pasa que icuia hacía combinados individuales o sea se corta solo el flaco como el día del torneo haro y asahi se lo usen haciendo el estilo libre y desde la tribuna giro y dice qué clase de copias barata de icuia son estas y uno se queda cálmate amigo te cal más creo que todo el fandom se quedó así como what what o macanudísimo el pibe en saliera arena posta porque con esto les digo tiene a medio fandom en su contra es el primer botellazo de la temporada digamos y cuando haru y asahi estaban regresando se estaban entrando al recinto otra vez ya habían terminado de nadar haru lo alcanza a ver ahí cuya pasándolo así enfrente y ahí para que para que ahí se quedó recalculando recalculando ahí le volvieron todas las emociones y se ha metido en un quilombo muy al estilo de ahora ya sé para quién nado haru amigo estamos en 2018 y no aprendes más no aprendes más y ahí se queda el capítulo en el próximo capítulo en realidad no sé no me gusta mucho este nuevo formato de avance así que ni idea qué carajo va a pasar no sé si se llegan a ver todos ya con icuia no sé qué carajos pero bueno para hacer el primer capítulo mucha gente mucha información y se vienen algunas cosas que son novias y otras no tantas para hacer el principio estuvo muy bueno digamos supongo que desde 2016 hasta ahora perdón desde el 2014 hasta ahora es como que tuvieron un tiempo considerable como para decir bueno vamos a pensar un nuevo quilombo para esta gente porque si no no vamos a poder seguir robando más con el tema del asunto este del agua respecto al opening y al ending muy buenos ambos es como que mejoraron el ending parece como como si fuera un high school musical o cualquiera de los musicales estos de idols que solemos ver qué clase de star new con nadadores es este dije yo pero bueno fue un buen inicio fue un buen comienzo fue hubo lo que el pueblo quería digamos y está bueno que haya nueva gente hay gente que ya la conocemos de las películas anteriores y va a haber gente nueva digamos eso está yo yo me pregunto ahora posta icuia va a ser el conflictivo de la temporada porque como que din y haru por ahí podrían ser rivales pero no creo que hayan malos entendidos de gen i don't know no lo sé pero bueno yo hasta acá llego con este review la semana que viene va esta semana no sé si esta semana voy a poder grabar respecto al capítulo 2 la verdad no sé nada pero quería arrancar lentamente la actividad en el canal retomar el asunto porque no tengo tiempo pero quiero volver al ruedo va a costar un poco pero vamos a ver porque hay una vida detrás de este micrófono me preguntaron porque como sabrán han pasado muchas cosas me preguntaron si iba posta si iba a comentar killing stocking la verdad lo veo muy difícil tenía todas las intenciones pero lo veo muy difícil me preguntaron si iba a ser review de banana fish y también se me va a hacer bastante difícil porque ya me va a ser difícil hacer review de esto pero yo se los prometí a señar es esto entonces no voy a faltar a mi palabra y banana fish es algo que bueno salió en medio de todo esto y la verdad me encantaría en todo caso podría ser un review general cuando termine la serie porque posta no creo contar con el tiempo suficiente me preguntaron si iba a hablar sobre este este fucking trailer de dos segundos de dos segundos murió exagerada de seis segundos de adolescence on ice que es la película de yuri on ice que todo apunta que es una historia solamente de victor y que saldrá el año que viene recién o sea sigan esperando sin tenerse a esperar bueno eso si podría hablar un poquito de eso porque no va a tomar mucho supongo así que en algún tiempo libre quizás pueda grabar comentando algo al respecto así que no hay prisa porque se ve que en yuri on ice nos van a tener esperando bastante con eso así que bueno espero que estén más que bien que tengan un buen inicio de semana vamos a ver cuando grabó el próximo review no sé cuando vuelvo con los reviews que siguen pero voy a voy a estar al hilo con ésta así que bueno ya saben en los comentarios cuentan todo lo que les pareció las quejas los deseos lo que sea y nosotros bueno nos estamos escuchando esta semana o la semana que viene hay yo no les tendré al tanto por facebook por twitter por instagram no suelo andar mucho ya en la cuenta canon fandom pero podría intentarlo y se van a tener más o menos cuando vuelvo a subir review de de free bueno espero que tengan un buen inicio de semana espero que estén más que bien y bueno nos estamos escuchando pronto les mando un beso enorme chau chau si te gustó este vídeo dale like si te gustó el contenido suscribite y si ya estás suscrita dale click a la campanita para recibir todas las novedades de este canal hasta la próxima